Un auto de lujo en el que viajaba una familia cayó a una excavación de 40 metros de profundidad. Tras la caída, una niña y una adulta mayor murieron y dos niños quedaron heridos. Ocurrió minutos después de las 2 de la tarde de ayer, cuando el vigilante de una obra en construcción de la alcaldía Álvaro Obregón escuchó un estruendo al asomarse al terreno. Se percató de que un auto BMW se encontraba volcado en lo profundo de la excavación de la colonia Los Alpes. Dentro del vehículo se encontraban atrapados dos niños, una niña y una mujer, por lo que el hombre pidió ayuda a policías y paramédicos para que acudieran al predio ubicado en la esquina de la Calzada de las Águilas y el periférico. Al llegar al lugar, los rescatistas hallaron sin vida a la adulta y a la niña. Dentro del auto también se encontraba un niño de 13 años que tras el accidente recibió un golpe en la cabeza que le provocó una fractura y el otro niño de 10 años fue rescatado con una fractura en la cadera. Ambos fueron llevados en helicóptero a diferentes hospitales. Los agentes atendieron el caso y hallaron un hueco en la cerca de lámina que da hacia la avenida Las Flores. Una de las hipótesis es que la mujer circulaba a exceso de velocidad por esa avenida y al intentar incorporarse hacia la Calzada de las Águilas, perdía el control del volante.